¿Qué tal a todos? Espero que se escuche bien, yo soy Caleb Caleb o como quieran decirme y el día de hoy vine a Starbucks y compré la tarjeta de San Valentín la activé por $300, bueno, la compré por $300 y lo que quería mostrar básicamente era cómo se activa, ya que se activa una promoción al registrarla en la aplicación o vincular la tarjeta con la cuenta de Starbucks se regala una bebida grande de la barra de expreso entonces pues como al final de cuentas voy a terminar utilizando $300 en Starbucks quise aprovecharla, comprar la tarjeta y pues la voy a registrar ahorita para que vean más o menos cómo se hace y también cómo aparece la bebida grande ya he hecho esto con la de Navidad, si no me recuerdo voy a dejar aquí la tarjetita del video de esta tarjeta y la verdad se me hacen buenas formaciones porque al final si te vas a gastar $100 en Starbucks en algún momento pues es mejor comprarse una tarjeta de estas, la activas, te quedan vinculadas con tu cuenta y te dan una bebida de tamaño grande y pues vamos a pasar aquí a la aplicación para hacer eso ah ok, pues básicamente lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de tarjetas como ven aquí están todas las que ya he registrado alguna vez y lo que voy a hacer es irme hasta acá abajo y darle a añadir tarjeta aquí me va a pedir el número de la tarjeta de Starbucks y el código de seguridad el código de seguridad siempre pues está tapado en la tarjeta y pues nada más es anotarlo ok, aquí ya registré el número de tarjeta y el código de seguridad y si se dan cuenta aquí ya me aparece la tarjeta en forma virtual y lo único que voy a hacer ahorita es, me voy a salir de la aplicación voy a entrar y voy a checar en mis, sí, como recompensa si ya aparece la bebida de tamaño grande ok, estoy entrando de vuelta a la aplicación de Starbucks y me voy a ir aquí a la parte de rewards y ok, si se dan cuenta aquí me aparece la bebida, mis bebidas gold y la bebida de expreso grande ok, ahí dice bebida de expreso grande y abajo disfruto una bebida de cortesía tamaño grande de la barra de expreso no incluye modificadores, no aplica con bebidas en base T ni frappuccino y bueno, así es como se daría de alta aquí aparece la tarjeta y pues si le doy clic me aparece el código y pues como la puedo usar ah, pues así quedaría registrada la tarjeta de Starbucks al menos esta que es de San Valentín pues igual aplicaría con cualquier otro tipo de tarjeta que tenga esta promoción o cualquier tarjeta de regalo en general este es el común procedimiento que se hace se dieron cuenta, ahí dice en la bebida grande que te da por la activación que nada más se ponen bebidas de la barra de expreso que no se ponen frappuccinos o tés y que no incluyen modificadores y la verdad a mí me parece una promoción que está bien porque es una herida extra a lo que ya vas a terminar gastándote o consumiendo entonces la verdad a mí sí me parece bastante bien y por eso la compré creo que esta promoción nada más iba a estar esta semana voy a buscar el correo y voy a dejar aquí la imagen de la promoción pues nada, voy a ir con el que abarra a pedir la bebida y realmente lo único que tendría que hacer pues es o presentar mi aplicación y ahí ya está el cupón o presentar literalmente la tarjeta que está vinculada a mi cuenta entonces se hace lo mismo ya fui a barra y ordené un ice shaking expresso ahora lo modifique un poquito le puse, bueno la pedí con dos pumps de vainilla a la hora de shakerlo junto a los shots y todo lo demás con leche de almendra sí, leche de almendra y aquí está, la verdad se ve espectacular se ve muy muy bien está muy raro también que por ejemplo el expresso helado es una bebida de barra pero en los términos y condiciones nunca lo agarra cuando están cobrando en caja siempre lo tienen que poner como una bebida como un expresso americano caliente para poderlo pasar pero pues sin problemas los baristas siempre me han pasado los expresso americano calientes como helados que son los que pedí y pues ahorita voy a dejar aquí una imagen de cómo, o sea, de que ya se aplicó el cupón o la bebida grande y pues que ya nada más aparecen mis bebidas gold y pues nada, voy a disfrutar de este chicken expresso con vainilla y leche de almendra y pues si llegan a utilizar este llegan a comprar alguna tarjeta yo les recomendaría siempre que lo hicieran con un tipo de promoción así y también si te regalan una tarjeta de estas o algo similar que le digan a la persona que se lo regalan que la registre para que le den una bebida gratis aparte de los 300 pesos que va a tener al menos, bueno, al menos esta promoción se activaba con 300 pesos entonces puede ser 300 pesos o más y pues nada, espero que este video les haya gustado que les haya servido si les gustó denle like déjenos en los comentarios cualquier duda que tengan suscríbanse y compartan este video con alguien que cree que le pueda interesar o le pueda servir y recuerden que por los 300 seguidores estoy regalando una gift card de 300 pesos porque aquí queda la tarjetita y que también cuando lleguemos a mil voy a regalar un vaso dorado de Starbucks que aquí también está la tarjetita en algún lado y pues nada, espero que aprovechen cuando haya este tipo de promociones y también que prueben los Shaking Expreso de Starbucks y pues nada, yo feliz en Starbucks y pues nada, yo feliz en el video y pues nada, yo feliz en el video